Y llegó la gana rica, durísimo, y a meterle mal hombre, manchete, manchete, manchete Hablan pasos que llegó la gorda y cuando llega la gorda se arma la gozadera La gente se vuelve loca si ve que llega la gorda y la gente la prefiere a la gorda y su tumbao Y habrán pasos que llegó la gorda y cuando llega la gorda se arma la gozadera La gorda es la heavyweight, la gorda es siempre temible y la gente la prefiere a la gorda y su tumbao Si ve que llega la gorda todo el mundo echa pa' un lado y la gente la prefiere a la gorda y su tumbao Si ve que llega la gorda todo el mundo echa pa' un lado y la gente la prefiere a la gorda y su tumbao Y habrán pasos que llegó la gorda Hablan pasos que llegó la gorda Abre el paso que llegó la gorda Abre el paso que llegó la gorda ¡Cachimbos! ¡Doña Coca! Siga comiendo con la pio Que de mambo Sabemos nosotros ¡Durísimo! Si ven que llega la gorda Todo el mundo echaba a un lado Y la gente la prefiere a la gorda Y su tumbao Si ven que llega la gorda Todo el mundo echaba a un lado Y mi gente la prefiere a la gorda Y su tumbao Abre el paso que llegó la gorda ¡Ae! Abre el paso que llegó la gorda ¡Abre el paso que llegó la gorda! Abre el paso que llegó la gorda ¡Cachimbos! Pero estos cachimbos son de deberas, eh Escúchame bien ¡Vamos! ¡Franquepela! ¡No sirve igual que tú, brother! ¡Durísimo! ¡Franquepela! ¡Franquepela! ¿Se acabó? Se paró mi reloj cuando ella dijo adiós Y hasta el cielo lloró porque murió el amor Las aves dejaron de cantar y la luna no quiso alumbrar Y la amargura me cubrió el alma y en mi boca mis besos te extrañan Y es que tú me acostumbraste a tu manera de amar Me envolviste en tu magia sensual pero no me enseñaste a olvidar Ay de amor, piensa en mí aunque sea un momento Rescátame de este tormento que por dentro me estoy consumiendo Ven que contigo el sol brillará, ven que contigo la luna saldrá Ven que contigo habrá primaveras, ven que contigo saldrán estrellas Y es que tú me acostumbraste a tu manera de amar Me envolviste en tu magia sensual pero no me enseñaste a olvidar Ay amor, piensa en mí aunque sea un momento Rescátame de este tormento que por dentro me estoy consumiendo De amor, de amor ¡Y qué rico! ¡Qué sabroso! Ven que contigo el sol brillará, ven que contigo la luna saldrá Ven que contigo habrá primaveras, ven que contigo saldrán estrellas Y es que tú me acostumbraste a tu manera de amar Me envolviste en tu magia sensual pero no me enseñaste a olvidar Ay amor, piensa en mí aunque sea un momento Rescátame de este tormento que por dentro me estoy consumiendo De amor, de amor ¡Y qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Y qué sabroso! ¡Y qué sabroso! ¡Opa caramba yo hombre! Y sigo bebiendo y sigo llorando Y mientras más bebo y bebo mis penas siguen nadando Y sigo bebiendo y sigo llorando Y mientras más bebo y bebo mis penas siguen nadando ¡Enténdolo! No soy amigo Usted tiene todita la razón Con una copa no calmaré jamás este dolor ¡No calmaré este dolor! No calmaré este dolor Más hoy amigo Usted tiene todita la razón Con una copa no calmaré jamás este dolor Mientras yo bebo y pegado a la vellonera Valen mis lágrimas y con el licor se mezclan Y su rostro en mi copa está grabado Usted no soy amigo, es quien tiene la razón Con unas copas no calmaré mis penas No acepto su consejo, mejor traiga otra botella Y sigo bebiendo, y sigo llorando Y mientras más bebo y bebo, mis penas siguen nadando Y sigo bebiendo, y sigo llorando Y mientras más bebo y bebo, mis penas siguen nadando Mambo el mambo Y si supiera lo sabroso que soy Y sigo bebiendo, y sigo llorando Y mientras más bebo y bebo, mis penas siguen nadando Mozo y amigo, usted tiene todita la razón Tiene todita la razón Tiene todita la razón Con unas copas no calmaré jamás este dolor No calmaré este dolor No calmaré este dolor Mozo y amigo, usted tiene todita la razón Con unas copas no calmaré jamás este dolor Mientras más bebo y pegado a la pellonera No abran mis lágrimas y con el licor se mezclan Y su rostro en mi copa está grabado Usted no soy amigo, es quien tiene la razón Con unas copas no calmaré mis penas No acepto su consejo, mejor traiga otra bombilla Y sigo bebiendo, y sigo llorando Y mientras más bebo y bebo, mis penas siguen nadando Y sigo bebiendo, y sigo llorando Y mientras más bebo y bebo, mis penas siguen nadando ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¡Gosave! Y sigo bebiendo, y sigo llorando Y mientras más bebo y bebo, mis penas siguen nadando Para no sufrir, para no llorar, yo quiero olvidar A la que me dejó, esa malvada, ay no la quiero yo A esa malvada, que de mí se burló Usted abusó, de mí, de mí, de mí, de mí se burló Mi cuerpo aquí, y mi mente, en ella Y sigo bebiendo Yo no sé que hice mal, yo solo supe quererte bien Pues para ti no fue bastante, querías mucho más que amor Pero la vida te enseñó, que solo hay felicidad Cuando se sabe perdonar, cuando se ama de verdad Querías mucho más que amor, era demasiada tu ambición Y despreciaste la pasión, que yo te daba Todo se paña, ya lo ves, dinero no compra corazón Te harás con tanta soledad, dentro de tu alma La apariencia te engañó, con su fortuna te cegó Y te olvidaste de mi amor, seguido te fuiste con él Lugos te sobran, es verdad, pero no paraste de llorar Lo que te dan es un hogar, él solo viene de ocasión Querías mucho más que amor, era demasiada tu ambición Y despreciaste la pasión, que yo te daba Todo se paga, ya lo ves, dinero no compra corazón Y harás con tanta soledad, dentro de tu alma Oh, 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 oh ¡Mamor! ¡Mmm! ¡Me fascina! Querías mucho más que amor Era demasiada tu ambición Y despreciaste la pasión Que yo te daba Todo se paga, ya lo ves Dinero no compra el corazón Te harás con tanta soledad Dentro de tu alma ¡Oh! ¿Y eso? ¿Que el amor no hace daño? ¡Mentira! Prefiero la soledad Antes que estar a tu lado, mujer Para Chichiro de Swah ¡En mambo! ¡Ja! Yo que todo te entregué Que la vida me jugué Por estar a tu lado Y yo que supe serte fiel Que tu nombre hice valer Yo que tanto te he amado Tú que todo lo tomaste Que de todo te adueñaste Sin darme nada cambió Tú tan cruel y despiadada Tú que nada te importaba Como niño me engañabas Y ahora ya sé quién eres Te juro que no comprendo Cómo pude yo quererte Y amarte tan ciegamente Prefiero la soledad No me da miedo perderte No quiero saber de ti Nunca no pagué quererte Prefiero la soledad Y no vivir a tu lado Prefiero amor y de pena Que seguir siendo tu esclavo Prefiero la soledad Y no vivir a tu lado Prefiero mil noches frías Y no contigo me amo Mira que pesada Me cayó tu traición Yo que todo te entregué Que la vida me jugué Por estar a tu lado Y yo que supe serte fiel Que tu nombre hice valer Yo que tanto te he amado Tú que todo lo tomaste Que de todo te adueñaste Sin darme nada cambió Tú tan cruel y despiadada Tú que nada te importaba Como niño me engañabas Y ahora ya sé quién eres Te juro que no comprendo Cómo pude yo quererte Y amarte tan ciegamente Prefiero la soledad No me da miedo perderte No quiero saber de ti Muy caro pa' qué quererte Prefiero la soledad Y no vivir a tu lado Prefiero amor y de pena Que seguir siendo tu esclavo Prefiero la soledad Y no vivir a tu lado Y no vivir a tu lado Y no vivir a tu lado Prefiero a mí no te frías Y no contigo un verano Prefiero a mí no te frías Todo se paga Todo se paga Todo se paga Todo se paga Prefiero la soledad Y no vivir a tu lado Prefiero a mí no te frías Que seguir siendo tu esclavo Prefiero la soledad Y no vivir a tu lado Prefiero a mí no te frías Y no contigo un verano Prefiero la soledad Sí, prefiero la soledad Tú te di todo lo que soy Me pagaste con traición Prefiero la soledad Sí, prefiero la soledad Yo que tanto te amaba Tú con otro me engañabas ¡Sabor! ¡Ole! ¡Yeah! ¡Rico! ¡Sígueme! ¡Ole! ¡Sígueme! ¡Ole! ¡Ole! ¡Sígueme! Tú que te alejas de mí Que me quieres salir Después de compartir Tanto tiempo juntos Otra vez perderás Y te equivocarás Y en el mar de tus dudas Con tus aventuras No me encontrarás Yo Que te di el corazón Y con tanta ilusión Poniendo lo mejor Pensé que olvidarías Ven No te vayas así Si todo te lo dije Solo para ti Yo no quiero otro amor No 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 me pidas Que busques En otro corazón Lo que perdí ¿Para qué quiero otro amor? Ay por favor No me lo pidas ¿Para qué quiero otro amor? Y si tus besos me lastiman ¿Para qué quiero otro amor? ¿Para qué quiero otro amor? ¿Para qué quiero otro amor? Igual a ti te extrañaría Tu que te alejas de mí Que me quieres seguir Después de compartir Tanto tiempo juntos Otra vez perderás Y te equivocarás Y en el mar de tus dudas Con tus aventuras No me encontrarás Y en el mar de tus dudas Y en el mar de tus dudas Y con tanta ilusión Poniendo lo mejor Pensé que olvidarías Ven No te vayas así Si todo te lo dije Solo para ti Yo no quiero otro amor No No me pidas Que busques En otro corazón Lo que perdí Para qué quiero otro amor Ay por favor No me lo pidas Para qué quiero otro amor Yo sin tus besos moriría Para qué quiero otro amor Dime tú Para qué quiero otro amor Para qué quiero otro amor Igual a ti te extrañaría No, no me pidas ¿A Anyways que busques No es que busques El otro corazón Lo que perdí ¿Para qué quiero otro amor? Ay por favor No me lo pidas Para qué quiero otro amor Yo sin tus besos moriría Para qué quiero otro amor Para qué quiero otro amor Para qué quiero otro amor Si igual a ti te extrañaría Ay por favor, no me lo pidas Dile a todo el mundo que no me quieres más Dile a tus amigas que ya no me verás Diles que ya tienes un nuevo amor Y que el mío solo te causaba dolor Cuéntales, cuéntales también Que tú te marcharás Que al llegar la madrugada Me entregabas tu corazón Cuéntales, cuéntales amor Cuéntales también Que sufrías por mí Y que al llegar la madrugada Y yo te encontraba llorando Cuéntales, cuéntales amor Por tus mentiras Cuéntales, cuéntales amor Cuéntale a tu madre Que tú me dejarás Dile a tu padre Otra mentira más Diles que ya tienes un nuevo amor Y que el mío solo te causaba dolor Cuéntales, cuéntales amor Cuéntales, cuéntales amor Y que al llegar la madrugada Que me dabas tu corazón Cuéntales, cuéntales amor Cuéntales también Que sufrías por mí Que al llegar la madrugada Que yo te encontraba llorando Cuéntales, cuéntales amor Espera que yo te cuente lo que pasé contigo De tanto vivir la vida mujer Tengo tu castigo Espera que yo te cuente lo que pasé contigo De tanto vivir la vida mujer Tengo tu castigo 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 Cuéntales también Que tú te marcharás Que me entregabas tu alma Que me dabas tu corazón Cuéntales, cuéntales amor No quiero perderte corazón Y me desvelo sin tu amor Estoy perdido Solo te quiero amar Mi vida Te amo Te he dado todo lo que soy Y no soporto este dolor No soy el mismo Me has hecho cambiar Me duele saber que existe un abismo entre los dos Cúbreme ya con las alas De un verdadero amor Me perteneces Me perteneces Te pertenezco Me lo merezco Y te canto así Te quiero cada día Más, un poco más Un poco más Te quiero Te quiero Mi vida Yo no quiero perderte Pero es tu decisión No quiero perderte corazón Y me desvelo sin tu amor Estoy perdido Estoy perdido Solo te quiero amar Te he dado todo lo que soy Te he dado todo lo que soy Me perteneces Me perteneces Te pertenezco Me lo merezco Y te canto así Te quiero cada día Un poco más Te quiero Tú eres mi delirio Tú eres mi desvelo Te quiero cada día más Un poco más Un poco más Te quiero Te quiero cada día Un poco más Te quiero Tú eres mi delirio Eres mi desvelo Te quiero cada día más Un poco más Un poco más Un poco más Te quiero Un amor inolvidable Así eres tú Tú eres tu amor Saucias eis Tú eres tu amor Eres mi desvelo Y yo te quiero Eres mi desvelo Y él mense y o mense A veigas a veigas Te quiero cada día un poco más, te quiero Tú eres mi delirio, eres mi desvelo Te quiero cada día más, un poco más Un poco más, te quiero Te quiero cada día un poco más, te quiero Tú eres mi delirio, eres mi desvelo Te quiero cada día más, un poco más, un poco más te quiero Hoy, después de haberte conocido, puedo decir que me arrepiento de haberte querido Ya después que te alejaste, sé que eran mentiras las palabras que dejaste No sé cuánto te he querido, pero sé que a ti te olvido Tu engaño me terminó, no hay nada más que el dolor de verte Sé que llorarás, cuando estés muy sola, tú de mí te acordarás Cuando no me escuches, sé que tú me extrañarás, pues que amarte quise, sé que nadie más lo hará Sé que llorarás, cuando tú me busques te encuentres la suela Cuando veas que a mi amor no es fácil de igualar, pues como te quise, sé que nadie más lo hará ¡Y qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Esto de la banda rica! ¡Negro corre! ¡Baila, mi hermano! ¡Y vamos! Hoy, después de haberte conocido, puedo decir que me arrepiento de haberte querido Ya después que te alejaste, sé que eran mentiras las palabras que dejaste No sé cuánto te he querido, pero sé que a ti te olvido Tu engaño me terminó, no hay nada más que el dolor de verte Sé que llorarás, cuando estés muy sola, tú de mí te acordarás Cuando no me escuches, sé que tú me extrañarás Pues como te quise, sé que nadie más lo hará Sé que llorarás, cuando tú me busques te encuentres la soledad Cuando veas que a mi amor no es fácil de igualar Pues como te quise, sé que nadie más lo hará ¡Y qué rico! ¡Qué sagroso! ¡Y con bien y bien lo amo! ¡Esto es la banda rica! ¡Vamos! ¡Vamos a llevarlo ahora pa' lo oscuro! ¡Eh! No te vayas mi amor No te vayas mi amor No te vayas Por Dios escúchame Mi corazón Te llevas en tus manos Mañana cuando no estés Ya no querré la vida Porque te tienes que alejar Qué triste es Me matará la soledad Si no te vas Si no te vas Las palabras de mi alma Y aunque se llaman el alma Tendrán sentimiento Sentiré que las brisas son fuertes Tus curas Porque ya no estarás Abrigando mi cuerpo Y aunque estés lejos En la hora de tu alma Llegarás a mi vida En mis sueños mejores En tus deseos me anhelo Porque ahora te marchas Mientras yo solo sueño En hacerte canciones Iré hasta el cielo A buscar un arpa Y un ángel noble Que cante para ti Todo eso haré Para que no te vayas Pero regresa Regresa junto a mí Mi vida Agua y vicio Recuerda que una vez Te regalé el alma De una canción Yo te escribí Y hoy cantaré Para que no te vayas Yo sé que tú no vendrás Y que no estarás Conmigo Y ahora pregunto Todo dirás Si alguna vez Me extrañarás Cariño Si no te vas Las palabras de mi alma Y aunque salgan del alma Tendrán sentimiento Sentiré que las brisas Son fuertes Tus curas Porque ya no estarás Abrigando mi cuerpo Y aunque estés lejos En la hora de tu alma Llegaré hasta mi vida En mis sueños mejores Entre estés es mi anhelo Porque ahora te marchas Mientras yo solo sueño En hacerte canciones Iré hasta el cielo Iré hasta el cielo A buscar un arpa Y un ángel noble Que cante para ti Todo eso haré Para que no te vayas Pero regresa Regresa Junto a mí Por una oración Siempre haré por tu vida Llegaré hasta sentir Te habría pedido Te habría pedido Un regalo Regalo para ti Amor Amor Donde quiera que estés Yo te encontraré Y eso se acaba ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hombre! ¡Qué lindo! ¡Qué tristeza saber Que te vas yo queriéndote así Esta angustia saberme sin ti Me mata Por favor No te callas dejándome así No te alejes No me hagas sufrir Te ruego Y si no has de volver Mejor clava en mi pecho un puñal Pero fuerte y profundo me das ¡Ah, muerte! ¿De qué sirve vivir? Si al final estoy solo sin ti Yo la vida no la quiero así Sin verte Sin verte Sin verte Cariño Prefiero La muerte Sin verte Que vivir sin verte ¡Vámonos! ¡Baila, baila, baila! Baila, baila, baila Me mata Por favor, no te vayas Dejándome así No te alejes No te alejes No te alejes No te alejes ¡Baila, baila, baila, baila! Que vivir sin verte Si llora mi alma es porque en mi pecho siento un dolor Me duele tu despedida que no diría también tu adiós Tarde yo valoro lo que tú fuiste para mí No supe cuidarte, ahora sufro yo por ti Me duele el recuerdo de haber vivido esa edad de amor Tú es lo que soñaba, dabas consuelo a mi corazón Mataste mi vida, me duele tu adiós Mi vida no es vida si no está tu amor Y estoy llando ¿Por qué te quiero tanto? Y si no te veo, me duele Y si no te toco, me duele Y si no te siento, me duele Y si no te abrazo, me duele, me duele, me duele Amor Me duele, me duele, me duele, me duele Si llora mi alma es porque en mi pecho siento un dolor Me duele tu despedida que no diría también tu adiós Tarde yo valoro lo que tú fuiste para mí No supe cuidarte, ahora sufro yo por ti Me duele el recuerdo de haber vivido ese gran amor Tú es lo que soñaba, dabas consuelo a mi corazón Mataste mi vida, me duele tu adiós Mi vida no es vida si no está tu amor Y sigue mi llanto ¿Por qué te quiero tanto? Mi mami Y si no te veo, me duele Y si no toco, me duele Y si no te siento, me duele Y si no te abrazo, me duele, me duele, me duele Mi amor Me duele, me duele, me duele, me duele Me duele Y si no te veo, me duele Y si no toco, me duele Y si no te siento, me duele Y si no te abrazo, me duele, me duele, me duele, me duele Amor Me duele, me duele, me duele, me duele Me duele Me duele Tú me verás En cada amor que haya en tu vida Aunque no quieras ir en vida Te vas de mí Estoy muriendo Apagas la luz de mi ilusión Y con tu adiós Vas consumiendo Lo que quedó De nuestro amor Márchate así Es como terminar mi vida Sin importarte ver la herida Que vas abriendo Que vas abriendo en mi corazón Tú me verás Tú me verás En cada amor que haya en tu vida Aunque no quieras ir en vida Me verás Porque estaré pensando siempre en ti Lamentarás Lamentarás Que yo no esté en ese momento Me escucharé a quien lamento Y buscarás Como refugio mis recuerdos Para llorar Te vas de mí Estoy muriendo Apagas la luz de mi ilusión Y con tu adiós Y con tu adiós Vas consumiendo Lo que quedó De nuestro amor Márchate así Es como terminar mi vida Sin importarte ver la herida Vas abriendo en mi corazón Tú me verás En cada amor que haya en tu vida Aunque no quieras ir en vida Aunque no quieras ir en vida Me verás Porque estaré pensando siempre en ti Lamentarás Que yo no esté en ese momento Y escucharé a quien lamento Y buscarás Como refugio mis recuerdos Para llorar Algo Y si te vas No me olvides por favor Ay Tú me verás Tú me verás En cada amor que haya en tu vida Aunque no quieras ir en vida Me verás Porque estaré pensando siempre en ti Te lamentarás Te lamentarás Te lamentarás Como refugio mis recuerdos Para llorar ¡Vámonos! 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 Las mujeres son, las mujeres son, las mujeres son las que te ponen bien sabrosos Las mujeres son, las mujeres son, las mujeres son las que te ponen bien sabrosos Las que te hacen sufrir, las que te hacen llorar, las que te hacen reír y te ponen a trabajar Las que te hacen resistir, las que te hacen aguantar si la quieres a morir Si la quiere, de verdad, las mujeres son, las mujeres son, las mujeres son las que te ponen bien sabrosón. ¡Hey! ¡Eh! ¡Sí!